Un nuevo Cannon Fog, cañón que lanza agua que captura partículas de polvo, es la nueva adquisición de Minera Los Pelambres, la que surge como parte de los acuerdos entre la compañía y la Mesa de Calidad de Aire. Este es el segundo prototipo implementado en la industria extractiva nacional. Ya en 2012, Los Pelambres había instalado el primer cañón nebulizador que atrapa y hace descender las partículas de polvo en su faena. La búsqueda de instrumentos de este tipo llevó varios años de investigación en el mercado internacional, apuntando a tecnologías innovadoras que permitan disminuir el material particulado que provoca la minería a rajo abierto. Estamos contentos, como señalé, porque además de todos los mejoramientos operacionales que estamos incorporando en el día a día de la operación, estamos incorporando también tecnología, estamos dispuestos a seguir explorando alternativas que nos permitan mitigar e ir controlando la polución dentro de nuestras operaciones. Este segundo cañón obedece a un plan integral que tiene como objetivo final poder abatir el material particulado de sus diferentes fuentes, especialmente la fuente mayor que tenemos que hoy día es el rajo mina, los caminos, el sector de chancado. Sin duda que este segundo cañón viene a complementar todas las acciones y correctías que estamos realizando. El nuevo equipo expulsa agua con un alcance de 250 metros de forma horizontal, 50 metros más de la capacidad del primer Fog Cannon, además de un estanque reservorio de agua que le permite tener autonomía por varias horas. El cañón funciona todos los días de noche, que son donde nosotros tenemos las condiciones más críticas, donde todos los vientos catabáticos, como se llaman, bajan hacia el valle, y es ahí donde precisamente necesitamos depresar todas las partículas de polvo que bajan encajonándose hacia el valle. El equipo tiene un funcionamiento toda la noche y cuando tenemos medición oficial, el equipo opera todo el día. Si bien Minera Los Pelambres cumple con la normativa legal en relación a la emisión de material particulado, el objetivo de la compañía es ir más allá y poder seguir abordando los temas de participación y visualización que manifiesta la comunidad, pues desde el 2008 se viene trabajando conjuntamente con los vecinos a través de distintas mesas de trabajo, entre ellas la Mesa de la Calidad del Aire, que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el Valle de Choapa. En este sentido, uno de los primeros acuerdos y avances fue cambiar el fitozoil por el Dust Aside, una emulsión asfáltica biodegradable traída desde Sudáfrica, que se aplica en los caminos de la mina y que impiden el levantamiento de polvo por el paso de camiones de alto tonelaje, experiencia que fue replicada en los caminos de tierra de la localidad de Cuncumén y próximamente en Batuco. ¡Gracias!